y en el caso de europa pablo tenemos el dato de inflación revisado el mes de marzo esto que tenemos que tener en cuenta en europa en cuanto a la inflación cuál es el punto a vigilar ahora bueno yo creo que aquí hay dos puntos que son cruciales no uno europa no crece ni muchísimo menos como eeuu aquí llevamos en el cero por ciento casi cinco trimestres a veces es menos cero uno a veces es más cero uno pero en general hay una sensación de que nos hemos estancado sin crecimiento desde hace más de un año y eso sí sí ayuda a que la inflación remita pero por otro lado con esos datos de 2,4 2,9 tanto inflación general como subyacente pero lo que la gente tiene que tener muy muy claro es que una parte importantísima de la mejora que ha habido de la inflación a lo largo del último año y medio se debe a efectos base cuando tú calculas la inflación interanual estás comparando el dato del último mes con el dato del mes equivalente hace un año por tanto importa tanto el dato de origen como el dato reciente que va a pasar a partir del mes que viene pues que el último dato alto alto de inflación en términos mensuales se dio hace 12 meses ya es decir para que la gente nos entienda si tú tienes un dato de inflación mensual como fue el del mes pasado de un 0,7 es muy mal dato una subida de 0,7 en el mes pero si lo comparas con una subida de 2,3 que hubo hace 12 meses pues claro es un dato bueno subes mucho menos que va a pasar a partir del mes que viene que ya no tenemos esos datos tan elevados nos vamos a enfrentar a inflaciones que rozaban el 0% el 0,1 con lo cual o bajan realmente los precios o el efecto que se va a producir es una subida en la tasa interanual eso quiere decir que para cuando el banco central europeo si es que tiene su idea de bajar tipos en junio vaya a hacerlo probablemente va a haber cosechado 23 datos de subida de inflación justo antes de tener que tomar esa decisión por lo cual por el lado del crecimiento en europa si parece que tiene lógica que puedan afrontar en una política monetaria algo más laxa pero creo que las noticias positivas en cuanto a datos de inflación a la baja en europa van a durar muy poquito vamos a tener un dato más y a partir de ahí probablemente vamos a ver repuntes por lo cual situación también complicadilla para christine lagar y